De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso, dice la Escritura, ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso, dice la Escritura, ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias! Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿Quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿Acaso no habrán oído la predicación? ¡Claro que la han oído! Pues la Escritura dice, La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, Y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, El firmamento pregón a la obra de sus manos, El día al día le pasa el mensaje, La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, Sin que resuene su voz, A toda la tierra alcanza su pregón, Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Y su hermano Andrés, Estaban echando una red en el mar, Eran pescadores. Venid conmigo, Jesús dijo, Y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, Adelante dio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, Y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo, Arreglando sus redes. Jesús los llamó. Y ellos al instante dejaron la barca y a su padre, Y los siguieron. Espaciales. Aestas. Abas. Felicidades. Adelante. Abas. Abas. Adelante. Gracias por ver el video.